...para incapacitados, que con este tipo de medidas ya más cerradas que buscan reforzar el tema de propiedad intelectual van a ser necesarias. Entonces, cumpliendo otros convenios, esa será una proposición que presentaremos seguramente, pero creo que lo único quizás que yo voy a mencionar, dejando que Lorenzo lo explique con más detalle, que es el especialista, es que revisando los documentos presentados por la Relatoría de Derechos Humanos, el de libertad de expresión, el día de ayer, uno encontraría que un modelo quizás más interesante y centrado para empezar a mirar el tema sería Canadá, donde existe un proceso administrativo, pero no lleva al corte de acceso por una entidad privada. Si queremos cumplir TLC, que es la razón, pues cumplámoslo, pero empecemos a mirar mecanismos. Repito que yo esperaría que nos tomemos el tiempo necesario para discutir el tema y ojalá involucrando en forma participativa a más personas para afectar el texto, que nosotros permaneceremos como, pues queremos hacer veeduría del proceso y que ojalá por el afán no sigamos cometiendo los mismos errores. Gracias. Hablé de primeras, entonces espero después poder... Gracias. Ok, muchísimas gracias por las sugerencias y trataremos acá el equipo de asesores de tomarlas todas en cuenta. Ana Lucía Lenins, gerente de Relaciones de Gobierno e Industria Nokia. Yo no me había inscrito para hablar, de todas maneras, entonces... Bueno, que pena, te tengo acá subrayada. Gracias. El doctor Lorenzo Villegas consultó al externo de Google. Yo creo que sí se había inscrito. Sí, muchas gracias y gracias por la oportunidad de participar hoy y conocer salido del horno esta ponencia. Es difícil poder hacer comentarios cuando uno lleva cinco minutos o diez minutos tratando de entender lo que puede implicar el texto. Sin embargo, yo quisiera detenerme en un par de cosas que de primera mano puedo identificar. Y es que si bien se establece un mecanismo que puede ser muy interesante, que es el mecanismo de autorregulación. Es decir, mediante contrato los proveedores de internet puedan establecer con sus usuarios unas condiciones en las cuales haya un tratamiento de contenidos que puedan ser considerados ilícitos. No obstante eso, como está redactado, parecería que dentro de ese procedimiento el proveedor de internet o el prestador de internet tiene la posibilidad, dice, el prestador de servicios podrá reservarse el derecho de retirar o inhabilitar y posteriormente dice que eso dependería, digamos, de la política interna. No obstante que está previsto que quedaría como una posibilidad del proveedor de internet dentro de su política interna de retirar o inhabilitar ciertos contenidos, la única forma de eximirse de responsabilidad es que efectivamente los retire. Entonces, si bien aparentemente el espíritu es que existe un procedimiento de autorregulación, la verdad es que no existe, porque si dentro de su política interna no establece el mecanismo de retiro obligatorio, se volvería responsable por los reclamos. De esa manera dice en el segundo párrafo del artículo 8 que deben retirar o inhabilitar el acceso material basado en una infracción reclamada aparente. Eso puede ser muy preocupante en la medida en que a la hora de la verdad no existiría un mecanismo de autorregulación sino estaríamos yéndonos a un mecanismo muy parecido al que estaba en el proyecto original, donde el proveedor de internet queda contra la pared ante un supuesto reclamo y vale la pena llamar la atención sobre las palabras que se usan, porque es una infracción reclamada aparente. En este caso, estamos volteando el principio de inocencia de nuestra constitución política. Nunca se toman sanciones ante aparencias de reclamos o supuestas violaciones. No puede estar previsto que el escenario sea al revés, demostrar mi inocencia y no demostrar la culpabilidad de alguna forma. Yo creo que eso podría afectar gravemente la constitucionalidad de un proyecto de este estilo, lo cual sería sumamente preocupante para todos los que estamos interesados en este tema. Indudablemente, también considero que el procedimiento que ha consagrado nuestra constitución política, cuando habla de debido proceso, y lo dice claramente, es un debido proceso judicial o administrativo, y administrativo nunca se entiende por privado, sino que corresponde a la administración pública. En ese sentido, los procedimientos que impliquen alguna sanción, y lo ha dicho numerable desde la Corte Constitucional, no tengo acá las sentencias, pero en documentos que hemos presentado están determinados los casos, nunca pueden tomarse sanciones cuando no se respeta el debido proceso, que implica estar ante una autoridad competente, no un productor de internet, que no es una autoridad competente, y poder manifestar, contradecir las pruebas y poder presentar su derecho de defensa, de tal manera que en un efecto, en un escenario privado, estaría bastante cuestionado el debido proceso constitucional que está establecido en el artículo 29 de la Constitución y en la Convención, en la Carta Interamericana de Derechos Humanos, que hace parte del bloque de constitucionalidad. Y es más, cuando uno lee el artículo 16 del TLC, es evidente que cualquier procedimiento que se desprenda del TLC tiene que estar de acuerdo al debido proceso de cada una de las partes, el cual, el debido proceso en Colombia es obviamente distinto al debido proceso en Estados Unidos, por razones constitucionales, y el TLC, si bien efectivamente no obliga a un procedimiento judicial, tampoco obliga a un procedimiento privado, y como lo que sí obliga es que se siga el debido proceso, por lo tanto debe entenderse que en Colombia o es un procedimiento administrativo o es un procedimiento judicial. Ese punto lo podríamos desarrollar un poco más para apoyar a los honorables ponentes en el debate que vayan a tener, pero también, finalmente, quisiera detenerme en el nuevo artículo 16 que establece la sanción penal. Si bien nosotros hemos considerado que el numeral 1 del actual código del artículo 271 del código penal sería suficiente para cobijar las actuaciones que caben en Internet, nos preocupa mucho la forma como está redactada principalmente la primera parte del artículo. Dice, ponga a disposición a través de una red informática accesible al público. En este evento no solamente cabe el posible pirata, sino cabe cualquier persona que maneje una red o sistema. Es decir, si dentro de un servidor o de Facebook alguien vulnera el derecho de autor, también cabería Facebook como un posible responsable penal porque es a través de sus redes que se pone a disposición del público ese contenido, a pesar de que se le ha deshonorado civilmente de la responsabilidad por violación a los derechos de autor. Entonces, sí se sugiere muy respetuosamente que se sea muy preciso en delimitar el tipo penal, el verbo rector del tipo penal, de tal manera que quede claro que está determinado para ciertas personas. Además, esto ya se ha vivido, digamos, en derechos de telecomunicaciones, varios de los tipos penales en derechos de telecomunicaciones fueron declarados inconstitucionales porque eran demasiado abiertos y cabía cualquier cosa. Entonces, se sugiere muy respetuosamente con el fin de que esto no vaya a caer en la Corte Constitucional, en una revisión de constitucionales, es que sea muy preciso el tipo penal y no vaya a extender la responsabilidad penal a simples intermediarios de Internet que no tiene nada que ver con las conductas punibles. Sí valdría la pena también revisar muy bien las declaraciones tanto del relator especial de la OEA como el informe conjunto de los relatores de ONU, OEA, la Unión Europea y la Unión Africana de tal manera que se vea con claridad que los bloqueos a Internet y en mi opinión, creo que es claro cuando dice que debe ser una autoridad judicial que no se haga en ese sentido puede ser una violación realmente a la libertad de expresión. Colombia ha sido uno de los países que ha liderado y la relatora especial es colombiana además ha liderado los procesos de libertad de expresión y ha sido un país ícono en América Latina sobre libertad de expresión. Fue el primer país que ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos y sugeriría que no perdiéramos la fortaleza que ha tenido Colombia en la defensa de la libertad de expresión teniendo cuidado con que no es solamente un asunto de hacer el test de ponderación de la Corte Constitucional sino la protección de lo que es el desarrollo de Internet en Colombia en el futuro. Muchísimas gracias.